bienvenidos al imperium world cup chicos estamos hoy con unos invitados vamos de categoría tenemos a cuatro grandes cadenas de contenido entre ellos mayor ct mata quito traction y y goras qué tal chicos bueno pues preparados para un enorme show match no estoy esperando desempolvar a cierta facción no daré pistas a no ser está bien yo creo no pero es que no me la he cogido todavía y verlos estamos jodidos por qué veo miedo veo miedo por aquí pues y horas de algo preséntate hombre intentaré intentaré hacer algo mejor que la primera vez la segunda vez tiene que ir mucho mejor todo eso es así me gusta esa es la actitud si quieres se parecen las voces ahora me da la sensación de que se parecen las voces de vigor así de mayor ct menos más que están en diferentes equipos y no se le ha divertido la partida pero hablando consigo mismo mayor cuando quieras ponte preparado separamos equipos y empezamos chicos a tope ya para la chuleta por aquí vamos a por ellos que tío yo a esto jugado más bien hace mucho que no lo toco o sea que sabe sacar comida del de aquí del ese sí 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 en plan vale yo sé el verde no entiendo tío pero mando suministros de aldeanos no realmente sí sí de al mes de aldeanos de comida de lo que quieras pero lo primero que tenemos que hacer es explorar vale explicando por ahí nuestra gente explorar no empezamos con un héroe entonces y si lo yo lo ya sacó un héroe y ando intentando sacar las burras a mi velocidad habitual para salir a ver qué tenemos por ahí vale lo primero que voy a hacer vale 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 pues confirmo que la he liado un poquito pero bueno no te preocupes que aquí somos todos nuevos bueno tío cuéntame a qué te dedicas y eso en plan eres creador de contenido de imperium no sea subes vídeos de imperium y tal si he empezado ahora este año a subir vídeos de imperium y la verdad es que me ha molado un montón el tema de si no se entretiene sí 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 me ha encantado y he aprendido ahora lo ves a ver cómo funciona y bueno pues era una cosa que quería hacer desde hace muchísimo tiempo y en ello ando a ver cómo se me va dando la vida y subes campañas subo los mapas que he hecho yo porque a mí lo que siempre me gustó fue hacerme los mapas eres moder por así decirlo que sí sí hago no modo mod no hago mapas para jugar vale 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 en plan como desafíos o algo de esto y de igual hago las mapas como me gustan a mí y lo que a mí me gustaría jugar pues es con lo que con lo que ando vale vale mola tío y te planteas como desafíos en plan enfrentarte a inteligencia artificial o contra otros y si me las hago yo les pongo ayudas a las sillas para que sean más competitivas hostia que bueno y estamos jugando un mapa que ha creado eeeeh peronidas lo ha creado peronidas vale vale o sea es un mapa personalizado o no para jugar torneos ajá mola tío ojo que curro voy a escaparme de aquí que me matan al héroe hostia los estos hostia vale pues ahora ya podemos ir a pegarnos hijo de puta no he sido capaz de encontrar las ruinas a ver curate un poquito o ven aquí a curarte que sería lo mejor venir aquí a curarse no hemos encontrado ninguna ciudad enemiga verdad no de momento no veo que aquí hay pocas aldeas y hay poco que hacer venta a invadir los los campamentos de la de la guía muchísimo muchísimo vale 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 encontrado aquí a egipto que yo creo que es un ataque ya los tienes ahí si creo que es egipto vamos eh eres un buen explorador eh ya andas por ahí arriba bueno la mítica de dicho ven paes tío en plan y llevas muchos años jugando a esto tío muchísimos pero yo nunca he jugado contra humanos entonces hay una diferencia habitual de jugar claro claro tiene que ser un rollo totalmente distinto ostia se me están reventando aquí unos jinetes se dan de mayor ct tío eh si porque ha cogido iberos eran amarillos osea que pues me han partido la cara quiere dar y encontrar los jinetes tío belites hay mas jinetes aquí lo que hacen es mas jinetes y correr y los tuyos no son malos jinetes eh vale vale es que tengo una chuletilla que me echo feronidas tío y estoy vigilandola a ver que trabajazo esta haciendo feronidas para estas cosas tío eh se lo ha currado muchisimo es una locura tío muchisimo una locura tío y no se una disponibilidad y todo yo he flipado en colores tío es super mal vale van de en 5 en 5 ¿no? no se ah vale cada 15 de población ok voy a intentar sacar unos liberati eh tu civilización en que es buena tío en caballos y en y en guerreros con hacha ha llegado el momento pero yo creo que me voy a hacer los guerreros con mazzi y me voy a dejar de complicarme la vida si no? si quieres encontrar mas aldeas osea que recuerdo el sentido de este juego madre de dios que es esto? a ver a ver lo tengo casi ahí va no he pillado ningún campamento tío vale debe estar jugando muy lento a ver tampoco veo ningún campamento de adiestramiento vale soy el elegido de Roma soy el elegido de Roma tu también has sacado caballería toda leche ¿no? si si yo caballos y caballos y caballos y caballos y voy aquí a morir con caballos ok ¿cuanto suele durar una partida? pues esta gente que sabe jugar se puede tirar horas al tema ¿sabes? si pero hora y media dos horas perfectamente claro los seres humanos normales somos de otra manera y una paliza puede ser unos 20 minutos de partida por ejemplo si, si nos ganan en 20 minutos nos han dado una paliza no te quepa duda vale vale bueno saberlo pero bueno a mi tampoco me quitaría mucho el sueño la verdad vale voy a intentar hacerlo si tampoco porque hemos venido aquí a disfrutar del tema no hemos venido aquí a volvernos locos eso es si la cosa me ganaré a estos tío nivel 14 ah si creo que si y aquí había carretas de oro ¿no? hoy va con que da uno vale y esto era no mierda no mierda voy a intentar poner en producción el fortín de oro que tenemos más cerca de nuestro territorio tío he vendido no se le da un botón que no era le da a vender comida o algo así no me no, no he sacado una mula tío cagado yo ya lo tengo mandado para que se ponga a producir pero hay que mandar ahí alguien a que a que nos defienda el fortín ya ahora voy a mandar unos campesinos para que hagan un poquito más de resistencia correcto correcto, venga ese ya lo ponemos en explotación y ahora vamos a ver a donde les atacamos a esta gente les voy a ver si les quito esa aldea vaya estás ahí arriba dándolo todo tío uff a ver si llego ojo el mapa estratégico esta es la leche vale ya lo tenemos produciendo el fortín de comercio y tal le tienes que meter población ¿no? si no no producía nada si le tienes que meter no población no lo que le tienes que meter es comida les he metido para que tiren flechas los fortines ah vale vale pues le digo yo han capturado un fortín de oro y no lo han sacado como les pueda quitar el oro se lo quito eh mira puede ser buena ese tío como les pueda quitar el oro vaya que es el quito vale entonces y se lo hemos quitado y se lo hemos quitado siguiente objetivo ahí están vale vale voy para arriba contigo hostia estoy peleándome aquí con ellos estoy peleándome aquí con ellos me voy a retirar un poco a ver si me siguen a ver si los separo un poco yo es que voy a tardar un poco en llegar paño va de puta madre estoy ganando un montón de niveles voy a volvernos atrás atacad hijos míos no tú no tú te tienes que venir aquí hay límite de población en la si si hasta 100 me voy y no puedo pelear con esa gente voy a buscar refuerzos porque estoy perdiendo muchos con sus lanzadores de hachas voy a ver qué nivel tiene su héroe nivel 17 cojones igual que el mío yo me estoy haciendo un ejército de caballería a ver si lo puedo tener medio pronto entonces una carreta de comida la meto por ejemplo en un fortín de comercio si le pones una línea de suministros mejor y así que vaya allí el hola que tal hola hola como vais chicos hemos visto una batalla brutal ahí de rigoras contra mayorcita y mataquita a la vez han salido ahí unos guerreros con hacha que me han molestado muchísimo quiero hacer una queja formal al tema este y bueno traction te hemos visto un poco defensivo no al principio sacaste un euro a nivel 1 que lo acabaste perdiendo por ahí pero ahora te vemos con un euro a nivel 14 un buen ejército de infantería bien compuesto con diferentes unidades y ya está haciéndote con una buena zona alrededor de tu foro la variedad está al gusto de la vida estamos intentando ver un poco que tiene que ofrecer el mapa y nada a ver que se ve pues de momento yo creo que vais bastante bien los dos sobre todo tu compañero vigoras te está haciendo un buen carrito no? si está está tope yo creo que ahora mismo es el jugador más fuerte de la partida nivel 18 con galos tiene la mayor parte del mapa hay un egipcio por ahí con nivel 17 eh cuidado con ese egipcio el counter de rigolas es mataquito ahora mismo es el se hacen contra las utilizaciones entre ellas si no bueno en realidad en si bueno digamos Egipto puede puede bastante con los galos si lo hace bien te voy a dar un consejo Trax si para poder lucharle a un egipcio de tu a tu primero come que tiene todas las unidades muerta de hambre y luego eh infantería por ejemplo princes si si vas bien de oro vale infantería si a ver está muy bien esos 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 caballitos que ha sacado para poder mapear pero ahora mismo tu aliado que gigoras va a jugar casi toda la partida con caballería porque galo es ahora mismo como más fuerte está es con caballos vale 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 así que intenta cuando tengáis oro eh sacáis unos tributos minutos 28 todos los fortines del mismo color y apuntando hacia los dos foros sacar ah que desastre tía tía mayorcete sacando mediciano vaya lo que se no pero no digas que es información de la que para ahí que me he enterado que me he enterado tío jaja es verdad que no me acordaba que que ellos no me acordaba que ellos no me acordaba que ellos espérate pues voy a avisar mayorcete que va para allá como la del día tío eh pues nada chicos os veo potentes eh gracias te diría te diría gigoras que relajarles un poco porque te veo muy enciclado eh el otro día lo hice muy mal entonces no quiero hacerlo tan increíblemente mal como lo hice el otro día se nota que gigoras está viendo las partidas del torneo eh te veo te veo estudiado eh está con los tips ojo porque uff no 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 está abandonando el fortín que era su posición más segura vale la está volviendo parece que va a empezar a pillar gigoras ahí va me invaden eh que pena invasión por parte de mataquita atracción a ver pero que haces chiquillo muévete eh ah que desastre no se si es que hay la que por eso os dejamos os dejamos un ratito tranquilos seguimos casteando y luego en un ratito volvemos vale chicos gracias chavales venga soy el ejido de roma vale ahí seguimos que se debe transportar las unidades que es que le puedo ganar una batalla tío tengo como dos ejércitos no lo sé que nivel tiene él pues no lo sé me la juego tío a ver que pasa que está aquí dentro no lo sé donde es aquí dentro en esta fortaleza mierda no tenemos explorado eso que es una aldea una aldea que la que la teníamos aquí abandonada y no la teníamos funcionando vaya están aquí eh voy vale pillo bien yo creo cuidado con el egipcio cuidado con los guerreros que lleva eh que lleva buenos guerreros son muy buenos tío si no te expongas si el fortín no es tuyo vete pensando en retroceder en lo que llegan mis caballos vale estoy a la otra punta del mapa pues si se pira intenta le captura al fortín pero se no no se pira te está dando candela buena a me está dando candela vale pues me voy eh quiere que separes tus tus guerreros de infantería de los arqueros entonces solo pega él vale 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 pues me voy vas a pelear con él ahí no quiero irme no o sea me voy ah lo que quieras eh si vas a venir me quedo ya estoy arrimándome a ti quieres que me pegue espérate espérate sigue retirando a ver si se viene para acá joder no os pegues con esos que cachondeo vale te estás dejando un héroe atrás te estás dejando un héroe atrás ah pues no lo habré tarjeteado vale no pasa más adelante más adelante más adelante no os pegéis ahí a ver voy a juntar todos aquí no me los junta el héroe de nuevo lástima ir con tanta hambre coño si no si le podía hacer daño no no consigo reaccionar a esto no te dejes matar el héroe eh por lo que más quieras no si ya me ha matado el tocho que tenía o sea no por eso quería tener héroe para el te ha matado el héroe bueno saca ese héroe del 12 de ahí sácalo vete a buscar tropas y a curarte sácalo si si es tiene yo sácalo si si se le da ya varias veces que se pide de ahí eh o sea a ver yo creo que hay algo de lag cúrate es que puta tío pensa que podríamos ganar eso yo es que he llegado tarde y mal me interesa sacar pretorianos ¿no? si pero eso más adelante ahora no es muy pronto tío si 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 y esa es unidad muy cara y no nos interesa no te interesa ahora gastar todo ese oro a mi lo que me interesa es comer me voy a arrimar a tu aldea a ver si como algo dale dale y tienes ahí un fortín de adiestramiento ese que estás viendo ahí en el recuadro de la derecha ahí te puedes ir pero tenemos que echar los primero de aquí lo primero es echar los de aquí vale vete haciendo guerreros y ahí te tienes que ir a aleviarte el héroe a ver que más puedo sacar velites pinceps hostia renta que empiecen más fuertes mis tropas pero que no puedan subir más de nivel pues vete haciéndotelo si? vamos a quitarles el portín que se van voy vamos que me calles efortín algo otraman no? si te vienes al lado de tu héroe Es posible que te dé niveles La tumba Me tengo que retirar Me vienen a atacar lo mío Ojo de que te pegan, tío ¿Quieres ganar aquí? Es que tiene más nivel que yo El tío este, ¿eh? El mataquito este no para No voy a pelearle más Me voy Yo no sé cómo me agarra ahí antes, tío No, no está bajando la lealtad, ¿eh? No le estás haciendo nada ahí Vale, pues me voy Ya esto es porque están pegando aquí, tío ¿Cojones? Va, esto sí les mete una paliza de miedo Vale Vale No sé muy bien qué hacer, tío Tengo bastante comida, tío ¿Te lo van a quedar ellos? Pues eso sí que no Se lo han quedado ellos, ¿no? No lo sé Apártate del fortín Que nos mata Sí, es su verde Apártate del fortín Que nos funden los plomos Voy Me piro Voy a buscar tropas No tengo tropas para enfrentarme a ellos Vale, yo voy a intentar mejorar las murallas Supongo que me has Intenta no lucharle en tu aldea Y mantener la aldea Pero intenta no lucharle Vale, vale Me estoy retirando Me estoy retirando Pero como son tan buenas esas unidades, tío Sí, son muy buenas Y tienen muy buen nivel Que es lo que nos está matando Que tienen muy buen nivel Ya, ya, ya Yo me estoy templando aquí Hacer nivel con sus milicianos Nada, a mí me han follado O sea, que puede ir bien Contra estos No lo pienso soltar, ese tío Dos mil Súbete de las murallas Por si acaso Sé que los grandes jugadores no harían eso Pero es que nosotros no somos grandes jugadores Vale, vale, vale Tío, he metido comida en los fuertes Pero no me han dado absolutamente nada, ¿no? No es meter comida Es de un Lo que sea el 14 Tiene que ser que transforme Le has dado a la herramienta Para que te lo cambie Ruta de suministros Pues en principio sí que ahí tengo una Es la ruta de suministros una cosa Y el Y transformar alimentos en suministros es otra Ok, ok, ok Vale, intenta acumular oro Vale Qué locura el ejército de mataquito, tío Sí, está jugando muy bien ese tío Extenuación ¿A ti qué tal ahí? ¿Te han jodido al final? No, yo tengo muchos Fortines Tengo muchas historias Pero me asusta Hay que ir Haciéndole Faenas Al Al mataquito Porque el mataquito nos está jodiendo la vida, eh Ya, pero como no le conseguimos Pillar nada Y yo no Es que no le puedo luchar yo a ese tío No, no Y es que no sé qué unidad podría sacar Que le planta ese cara, tío Ah, vale Ya veo lo de la lealtad Ok Vale, pues puedo intentar yo recuperar ahora un pueblo Ahora que se ha pirado Mierda Me lo ha quitado cuando he llegado Ah, ya me está pasando como el otro día Siempre llegando tarde a los sitios Recupera a tu aldea Que está peleando aquí conmigo Sí, sí, sí Estoy en ello, estoy en ello Vale, vale Ya veo Ya veo como va 90, ok Está recuperando tu aldea No está Ah, sí Correcto Sí, sí Ya que es esto Voy a intentar pillar algo más Ya que estoy Vale Yo con ese tío puedo Así que vamos a ir a por él Con el que no puedes Con Mataquito y los egipcios Ya, Mataquito es una locura, tío Mira , tío Tío Gracias. No quiero eso. Quiero aldeas. Joder, qué rápido ha llegado el cabrón. No métete dentro. No le luches, no le luches que te funde. Vale, vale, vale. Hostia. Acabamos de encontrarnos mil de oro, campeón. Es que no me adiestras. Va, es un fortín de comercio, por favor. Que yo le hago algo, tío. Es que... Este coño. Nada, nada, me voy a follar aquí otra vez. Voy a intentar retirarme. Ya te digo, es mejor que no le luches, que le mates con las flechas y que te largues. Sí, 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 me estoy intentando retirar. Lo que puedas. A ver si salvo al héroe, tío, al menos. Vale, vale, vale. Se intenta hacer un ejército full infantería, pero es que no... No aguanto nada, tío. Sí, intenta menearte, intenta no lucharle, intenta... Pero es que estoy viendo, tío, mis arqueros reventándole, tío. Y no les baja la vida a sus guardianes del Nilo. Es una... es de coño. Ah, qué buena, qué saluda me acabas de hacer, bro. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Uy, que esos guerreros con hacha son otra historia. Pero ahí los tenemos bien, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí los tenemos bien. Sí, las murallas nos las recomponemos. ¿Cómo las recompongo? ¿Hay que darle a algún botón o va solo? Sí, porque ellos cada vez vienen más... Van saliendo cada equis tiempo, se recuperan y ya está. No, la actualidad principal. Ya lo tengo yo en la mía, mira. ¿Salgo por detrás o qué? No, aguántate ahí el rollo. Vale. Mierda. Ah, defensa. Vale, esto ya está. Pero estos aquí hacen algo, tío. Eh, ¿qué pasó? Me cago en la mar, Serena, tío. Me he despistado con mi ejército principal y me ha costado la ruina. Te han pillado. Sí, pero me han pillado locamente. Y ahora me van a pillar este otro ejército como no me espabile. ¿Mando unidades a los fuertes o da igual? Yo tenía ahí cuatro que les ha servido ahora para darles nivel. Me he despistado, tío. Boah, qué fallo, por favor. Bueno, pues... Más sabiduría. No, ya llevamos un ratito. Ya el ridículo no lo hacemos, campeón. No te preocupes que ya el ridículo no lo hemos hecho. Bueno. No te preocupes que ya el ridículo no lo hemos hecho. Qué locura los lanzadores de hachas. No pasan ni hambre ni nada. ¿Qué me están quitando ahora? Ese fortín de adiestramiento. Bueno. Cuando él está atacando un sitio, intenta ir a atacarle por el otro lado. Vale. Lo que pasa es que yo soy muy... O sea, mis tropas son muy lentas. A ver si llego ya al nivel 8. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. ¿Qué es? Le podéis dopar... Este mataquito está dopado, ¿eh? Le noto algo raro a ese tío, con ese egipcio. Bueno, cualquiera diría que eres tú el dopado, ¿eh? Con la mayor parte del mapa bajo tu control. Un héroe nivel 22 y el otro al 12. Con setas, controlando bien los objetos. Y que acabas de ejecutar a dos héroes de mayor sete, ¿no? Bueno. Alguna cosa tiene que salir bien. Pero que me está preocupando muchísimo el nivel que tiene ese egipcio. Muchísimo. Y que verdad que Maraquito se ve un jugador que, bueno... Tiene experiencia en el juego. Y lo está demostrando, ¿no? Con un buen ejército. Gestionan buenos recursos. Y ojo porque saca... Es inmortal este ejército, tío. Es muy fuerte, sí. Y Traction, ¿tú cómo te ves, tío? Que eres el otro jugador menos experimentado, ¿no? De la partida junto con Mayorcete. ¿Qué te está pareciendo la partida? ¿Qué impresiones tienes? Pues, tío, la verdad que es un juego que se ve bonito, tío. La música me está gustando mucho. Las unidades visualmente molan un montón, tío. Se nota que está hecho con cariño. Y yo creo que me quedo con eso, sobre todo. Oh, ya vi la aldea. Pero bueno, lo estáis pasando bien vosotros. Yo muy bien, yo muy bien. Estoy aquí muy liado, muy entretenido. Eso es lo importante. Me gusta la partida porque está más o menos igualada, ¿no? Porque es eso, hay un jugador fuerte por cada equipo. Y otro que es menos experimentado y que intenta, pues, eso, hacer lo máximo y... Y tratar de combatir, ¿no? Además, estáis justo el más fuerte contra el más de Viren en vertical, ¿no? Y en diagonal los más fuertes. O sea que está divertido. La verdad es que se nota todo este tiempo de observación que ha tenido Gigoraz de Imperium, ¿no? Al final, muchas horas invertidas también haciendo vídeos, viéndolos además, que sabemos que Gigoraz es fan de cualquier... Yo no me pierdo, no me pierdo una de esta gente, ¿no? Lo que te quiero decir que hagas un favor es que ya que tienes tantos recursos y vas tan bien y demás, nos enseñes un poco más unidades de los Galos. Porque estamos viendo solamente una y yo creo que sería bonito, ¿no? Tengo pensado sacarme Guerreros con Hacha ahora que voy cogiendo nivel y sí, seguramente sea lo siguiente que haga. Eso es. Sería fijísimo, ¿no? Ver fijicios contra los Guerreros con Hacha. Y atención, porque arriba Mayor Cete... Bueno, no puedo decirlo. No puedo decirlo, vamos a... A ver si lo queréis decir, decidlo, ¿eh? Al que no pasa, ¿no? No, 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 que... Nuestro casteo un poquito ya más de cara al público. Y comentamos estas cositas. ¡Oh, qué rico! Nintendo pillar esa fortaleza, tío. ¡Ay, qué rico! No me tenía que luchar y me está luchando. Bueno, pues perfecto. Está poniendo aquí un asedio, ¿eh? ¿Quién está preparándote un asedio? No, en una fortaleza tuya, creo. Eh, pues tengo que mandar allí un héroe rapidísimamente. A ti. ¿Dónde estás? Hola, estás a la otra punta de España, por Dios. Pero es donde te digo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. Voy a intentar sacar a los pretorianos. Ah, vale, que este pueblo no es mío, coño. Quítale la aldea, quítale la fortaleza. Si él está peleando aquí conmigo, no puede estar peleando. Sí, sí, estoy llenado por ello, estoy llenado por ello. Entonces, no puede estar en dos lados con esa concentración de tropas. Me la voy a destruir. Hostia, esto sí que tal. Él ha quitado la aldea, ¿no? Sí, y me piro. Perfecto. Pues volvemos a empezar ese avalice. Sí, pero con cuidado. Vamos con cuidado. Vale, voy atrás. Eh, no peles ahí. Fuera, para atrás. Eh, puedo mandar gente para allí. Mierda, me han matado un héroe y me han quitado lo mío. Cago en la mar, Serena. ¿Tiene algún impedimento a hacer el ejército que ha hecho Mataguito? ¿Cuál? No sé, en plan que lo veo como muy intratable. No, es que tiene unidades de mucha pelea. Yo lo que puedo hacer es correrle, lo que puedo hacer es molestarle. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharnos. Por ejemplo, ahora estás volviendo a la fortaleza, tenías que ir a quitarle terreno de lo suyo, ¿sabes? Vale, pues voy. Porque si yo estoy aquí entreteniéndolo, él tiene que ir a... Voy, voy, voy. Él tiene que... Que no puede estar en dos sitios a la vez con ese pedazo de ejército. Y en cuanto pierda la superioridad a cargas, me lo voy gestionando yo. Ok. Hostia, Stokker, tío. ¿Ves? Él me está quitando cosas con unidades sueltas. Pero claro, yo no puedo estar con dos ejércitos... ¿Con qué combino los pretorianos o meto 50? Los pretorianos combínanlos con curanderos de momento que valen mucho dinero y no conviene que te los maten. Vale. 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 Le he dicho que venga, ¿por qué no ha venido? ¿Ha dejado la bolsa en el suelo? No, ya la ha cogido. No está en el suelo. Pues ya sabe lo que tienes que hacer, tío. ¡A por ella! ¿Cuántos héroes tienes? Ahora estoy sacando el... O sea, estoy preparando el segundo ejército. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo tres. Cuatro. Pero uno lo tengo... Lo acabo de sacar al uno. El azul es nuestro, ¿no? O sea, no hay nada que... Vale, me viene, me viene. A ver si esta vez no comete un error, hombre. Joder, tiene dos pedazos de ejército, tío. Soy el elegido de Roma. Vale, nos está quitando esa aldea. Saca la comida. Saca la comida. Mierda. No sé si la he sacado. Me la ha quitado. ¡Ay, qué pena! No me he pegado con él ni de coña, ¿no? No, no, no. Es mejor que le bailes. Tú escápate de él. Es mejor que le bailes. Compensino. Ha encontrado el oro otra vez, el 14 del oro. Que Júpiter sea contigo. Intento pillar el poblado. No sabemos dónde está, ¿no? No, no sabemos dónde está. Ah, el suyo sí, se ve el suyo. Eh, aquí está. Media vuelta. Intento atacar si no por el norte, ¿o qué? Sí, sí. Si él está aquí peleando conmigo, no puede estar defendiendo lo suyo. Vale. Vale. No sé qué me ha quitado ahí. Pues vamos a por él otra vez. Vale. Vale. Ya me está peleando otra vez y no tengo por qué pelear con él. A ver dónde está mi oro del 12. Correcto. Sigue capturando cosas. El asedio no lo hacía ninguna unidad especial, ¿no? Si no, había que darle ahí a... Había que pedir hacer una catapulta con las unidades que selecciones. Vale. Vale, pues vamos a intentar atacar a Matakito en su base para que se tenga que retirar. Creo que me ha cajado. Ah, no, no sé qué son estos lanzadores hechos. Menos mal que no tenía ahí nada, si no me lo mata todo. Yo le estoy intentando quitar cosas en su fortaleza, le estoy intentando hacer daño. Pero... Está la cosa complicada. Se me va, corre más que yo. Bueno, pues voy a recuperar mi aldea. ¿Qué nivel tengo? Ya tengo nivel 8. Vale. Pues ya tengo que empezar a moverme con este. Vale, ya estás ahí, ¿no? Yo voy a buscar aldea. Estoy mandando comida, ¿eh? Ya sé que me están pasando, hombre. Vale, he reventado. Me retiro. Él sigue aquí peleando conmigo con su ejército principal. ¿Le estás pillando el aldeo? No. Estoy aquí peleando con él como buenamente puedo. Vale. Digo, como tiene así. Ah, sí, sí, sí. Le estoy mandando con ese héroe, a ver si le puedo quitar algo. Pero es que estoy un poco falto de comida. Y yo de Pobla. Vale, ya tenemos eso capturado. Pues sí que hacer una riete y empezar a molestarle. Voy a ver si viene por aquí. En lo que yo voy con mis caballos a ver si viene. Y cuando te vaya a atacar, te largas. Vale. Voy a intentar eso hacer un asedio, tío. Ah, porque me lo has movido tú. Yo decía yo. Digo, coño, ¿qué ha pasado? Pues que me lo has cogido tú también. Vale, si está aquí manteniendo posición, estamos todos bien. Vale, estoy empezando ya a reventar la puerta. Voy a buscar la aldea principal otra vez. Esta vez con un héroe de forma. Y entra por el lado largo, lo vemos. Se vuelve otra vez a presentar para atacar. Tiene nivel 28. Me tiene acojonado con el nivel. Le he roto la puerta, le entro. Mira a ver lo que tiene, pero no vayas pensando que te vas a quedar fácilmente con la aldea. Ya, 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 ya. ¿A qué nivel tienen las murallas? Pues no lo sé. Aún no he conseguido ver sus tropas. Me voy a asomarme a ver qué pasa, tío. Y me pire. Mierda, me lo ha matado todo, tío. ¡Ah, el héroe principal! ¡Por Dios! Uf, no sé si no habremos perdido la guerra aquí en esta, eh. O sea, tiene buena defensa. Mejor me la piraré. ¡Uf! No, no. Mierda. No sé si no habremos perdido la guerra aquí en esta jugada, eh. Sí, tío. ¡Oh, qué despiste, por Dios! Me voy a estar haciendo un ejército de pretorianos muy tocho, eh. Si no sé cuántas tropas tenía ahí. Igual ahí con un par de ejércitos le habríamos ganado. Le tomábamos la capital. Sí, pero él se ha mantenido aquí. Me ha matado mi héroe principal, que es un héroe nivel 24. Y la cosa se va a poner muy fea, Majete. Entonces, quizás si le atacamos a su otro aliado, consigamos algo. A ver. El 2, para acá. El 3, para acá. Y tú con esto, ¿tienes suficientes arqueros para venir a romperle la muralla? A ver a cuánto tiene la muralla. Otro de curar. Igual junto a mis dos ejércitos ahí, tío, lo intento, eh. Pues igual. Nivel 1. Destroza. Me viene ta cara a mí. No estoy haciendo nada. No estoy rompiéndole la puerta. No sé qué pollas estoy haciendo aquí. Joder, qué desastre, tío. Marte, dame tu fuerza. Intenta entrarle o algo, porque tengo aquí ese ojérito a la puerta del mío. Sí, sí, sí. Estoy mandándole todo. ¿Qué oye? ¿Directo intentar capturar su esta? ¿O le mato primero a la gente, mejor? Intenta romper la muralla. Te va a salir a atacar. No sé qué... Mira a ver qué nivel. No tiene mucho nivel sus unidades. Le gano, ¿no? Ahí. Yo creo que sí. Pero intenté ir con las tropas juntitas y en familia, como dice esta gente. Vamos a ver qué tiene aquí. Tiene élites. Mierda, me quedan 16, tío. Me tengo que largar de aquí. Estoy en el 12, tío. Uy, esto se está complicando, ¿eh? Ya ves. Esto se nos está complicando de mala manera. Me va a entrar y no voy a poder con él. Tío, me ha sacado este pedazo de ejército en un momento, macho. Además, habrá reparado la puerta. ¿Por qué no se retiran? Venir acá. ¿Cómo lo llevas eso? Mal. ¿Otro que me ha caído? Madre de Dios. Vamos a perder la partida, tío. Mirad, porque entra Mataquito con sus ejércitos egipcios a bastante nivel. Y Goraz tiene guerreros con hacha. Pero a un nivel muy bajo, ¿eh? Vamos a ver qué hace, Goraz. A ver cómo te defiendes. Mira arriba. Arriba Traxium intentando hacer algo, Tomic. Eso es. Tiene cuidado porque tiene un ejército muy poderoso, Traxium. Con pretorianos, 29 pretorianos. Con 6 de defensa y 4 de ataque. No están a malas esas habilidades. Esos pretorianos son la huella, Traxium. Está destrozando al egipcio, ¿eh? Mientras tanto aquí sigue atacando Mataquito, el foro galo de Gigoraz. Que está intentando defenderlo como puede. Pero lo tiene bastante crudo. Y mientras tanto, cuidado porque Mayor Z ya tiene ejército bastante competente a nivel 8. Comidades buenas. Muerdas de hambre, eso sí. Pero bueno, poco a poco irán comiendo. Intentará recuperar su zona. Y qué pasa que Gigoraz que... Que me está comiendo el pan. O sea, me está comiendo el pan de mala manera. Está comiendo la tostada totalmente. Mataquito, 60 de la alta, 50. Vamos a ver si consigues defenderte. 58, 59. Entras a luchar. Muchísima diferencia de nivel entre ambos ejércitos. Mete la habilidad de llamada a la defensa. Se ven curaciones por ahí, pero... Lo está pasando mal, Gigoraz, ¿eh? Muy mal, mal vale que haya capturado ahí el... Tienes la responsabilidad de bombizar al egipcio, ¿eh? Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Cuidado porque puede haber cambio de foros, ¿eh? Sí, sí. Ahora. Ahora. Atácale, Traxium. Atácale ahí. Con tus pretorianos. Voy. Muy bien, muy inteligente, Traxium. Construyendo varias catapultas para romper la puerta más rápidamente. Y ahí entra con todo su ejército. Mientras Mayor Zed está conquistando los... Me acaba de quitar el foro, tío. Me acaba de quitar el foro. Grave pérdida, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto está acabado. Pero cuidado, no te rindas, Gigoraz. Salva a tus héroes. No, no, no. Que puedas. Salva a tus unidades porque está entrando Traxium con su ejército. Con 29 pretorianos. Arqueros y guerreros con maza al foro de Mataquito. Que está totalmente indefenso. Vamos a ver. Y poco a poco ya, ahora que Mayor Zed tiene ejércitos a nivel 8. Ya tiene ejércitos competentes. Un ejército de infantería que da gusto verlo. Con defensores, élites y arqueros. Poco a poco... Y Arcan, pero arriba conquista... Y arriba conquista Traxium. Me voy a hacer cargo de ese foro ahora mismo. Vale, qué partida, chicos. Estamos viendo, eh. Partidaza, sin duda. Tío, pero que hay tanta pasta aquí, hola. Tiene muchísima pasta ahorrada, eh. No me la saques que tengo que hacer un héroe y ejército. Ah, pues la dejo aquí. Te estoy mandando el oro de mi fortín de oro. Cayo... Vale, 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 vale. ¿Qué hago? Me pillo ya el sur. Me pillo ya mi ciudad. Uf, qué peligro tiene esto. No sé si no vendrá a buscar ahora recuperar. Si fuera, voy a atacar el tuyo. Creo que voy a atacar el tuyo. El héroe suicida de Mayor Zed. El héroe suicida de Mayor Zed. Pin, pan, pin, pan. Otro héroe que pierde de Mayor Zed. Otro. Grave error. Eso en realidad le ha pasado porque él le ha dado clic derecho al fortín. Y en Imperium cuando das clic derecho al fortín, el héroe va solo. Y las tropas se quedan atrás. Pues es lo que tienes que hacer. Qué desastre. Salgo al uno. Claro, es lo que tiene. Pero con ejercicio puede subir rápidamente a nivel 12. Y no sé si Traxin se ha dado cuenta de lo que pasa. Sí, sí, sí. Estamos de camino. Tienes guarnición, pero no tienes un héroe con... Eso sin héroe... Se cae de la vaca, ¿no? Sí. A ver si te da tiempo a sacar uno. Tienes oro disponible dentro de poco. Y vamos empatados en el número de foros, ¿eh? Ambos equipos. Cuidado porque Matakito tiene ahora mismo el ejército más fuerte en el campo de batalla. Y Traxin está intentando llegar a salvarlo. Vamos a ver si te da tiempo. Ya puede ser rápido Traxin en vincular tus unidades. Porque le senta la novedad, ¿eh? Vamos a ver... Darle... Foro para el otro equipo. A ver cómo les ha venido... Pues vamos a comentarlo, sí. Yo creo que va a estar gracioso. Pero no salgo, ¿no? Espero. ¿Qué te está atacando? Intenta bailar, no le vayas a pelear, que ese tío es un demonio, ¿eh? Ya, 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 ya. Un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. Mierda. No, 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 mierda, le daba al que no era. Nada, me folla, ¿eh, tío? Qué locura. ¿A qué nivel está ese tío? A nivel 8. Nada, yo no sé qué hacer con los egipcios ya. Qué locura, tío. Un puto Matakito. Hay que dar algún botón para reparar las murallas o algo. Sí, a reparar la puerta tiene uno que te cuesta 500 de oro. Ok. Porque el cabrón juega bien, ¿eh? La micro y todo, tío. Es un poco... Un poco bárbaro. No te vayas por ahí, coño. Salte por donde te tienes que salir. Bueno, pues esto es el final. This is the end. This is the end. Bueno. Si no tengo dónde mandarlo. Mota has sobrevivido, ¿no? No, yo estoy esperando que me hagan la cuenta ya. ¿Cómo, cómo, cómo? Que estoy esperando que me hagan la cuenta ya. Porque tengo un héroe del 1. Ya me dirás tú que... Tío, pero qué locura ejército este pavón, ¿no? No, no, no. Nos ha ganado por la mano, macho. No hemos sabido comernos el mapa. Y él sí. Ya has caído, te ha matado los héroes, te ha matado todo. Ya estoy, yo estoy ya muerto. Estoy... En dos minutos he perdido. Yo cuando perdí mi héroe me vine abajo, la verdad. Me vine completamente abajo. Yo, tío, es que se me... No sé, tío. En plan, están en medio de una batalla y de repente mi héroe está siendo zurrado y no me doy cuenta de qué palmas, ¿sabes? No sé qué estoy haciendo con el héroe. Bueno, intenta luchar a ver si ganas algún nivel. Pero peleando. Bueno, pues nivel 2 es lo que tenemos. Y sus caballos me van a machacar. ¿Tú tienes la cuenta atrás en contra o no? No, yo no. Yo todavía no, pero vamos, no tardaremos. Vale, vale. Nada. Bueno, pues vamos a hacer una última defensa. Se lo vamos a poner lo más difícil que podamos. Y a perder otra vez. Bueno, pues vamos a poner lo más difícil que podamos. He perdido. No. Es lo que toca, mi niño. Hay que tomárselo con deportividad. Sí. Bueno, siempre podemos... Hombre, he peleado, yo que sí, tío. Claro. No, no, hemos dado la cara, pero siempre podemos odiar a Matakito. Se va a ganar un par de dislikes, hombre. Eso es. Eso es. Matakito cancelado. Bueno, pues a ver cuándo vienen a hacernos la cuenta. Tía, que están esperando que vayan a matarte. Hola. ¿Han quedado con alguien o qué? No sé, no sé. No me digas que se quieren conquistar todo el mapa y hacernos tributos y cosas de esas. Bueno, como muy tarde, Mayor ZT se tenía que ir a las 9. Pues la vida nos va a dar, porque si no nos están aquí torturando. No puedes rendirte, ¿no? Y ya está. No, no, no. Aquí no se rinde nadie, chico. Ah, está feo rendirse. No, hombre, por supuesto. Aquí se mata y se acabó el tema. Vale, vale, vale. ¿Cómo se va a rendir uno, hombre? Eso es lo último. Tío, que tiene un héroe nivel 34. No, pero si eso no cabe duda que nos van a ganar, pero que no nos vamos a rendir. Aquí no se rinde nadie, chico. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta la actitud. Pues nada, ¿quién pintará el mapa de su color? Chicos, lo que hay. Es que lo veo absurdo, ¿no? En plan, tío, si... Y al mano. Bueno, calma. Coño, qué afán. Se hacía aquí para vender oro y para vender esas cosas. Como corren esos caballos, ¿eh? Estoy viendo el streaming principal por ver algo, tío. Mierda. Ahora se está vengando del maltrato que le di en su momento. Tío, pero si me tienen que quitar absolutamente todo, pero qué aburrimiento, por Dios. Ya habéis ganado, chavales. Bueno, me voy a poner nada, ¿no? Pero, coño, que han ganado ya, tío. O sea... Bueno, déjalos que disfruten, chico. Esto es un espectáculo, no hay otra. Y si me atacho el guerrero galo para que nos elimine... Júgatela, tío. No, no. Vamos a jugar como nos han dicho que hay que jugar. OLE, VEN, me habéis matado a todos mis aldeanos. ¿Qué grito te estás haciendo? Me estoy intentando meter guerreros con hacha y lo que puedo, pero es que estoy a nivel 1. O sea, es que no hay más tutía. Les voy a dar marcha forzada para que se intenten mover un poco más deprisa, pero con sus caballos me van a hacer lo que quieran. Él entra con su ejercitaco y mantiene posición y ya está, y a conquistar. Si es que no hay más tutía. Venga, a mí ya no me queda... Bueno, solo me queda un poblado, tío. A mí me quedan dos aldeas todavía, dos fortines. Si hay aquí un montón de cosas que recoger. Tendrán que ir a por ellos, tío. Tendrán que ir a... Venga, ya nos atacan. ¡Vamos! Venga, vamos con alegría. ¿Qué hacen? Se ponen ahí... Quietos bajo la muralla, mostrando dominancia. Esa es el último ejército. ¿Bueno? Está esperando... No sé qué era que voy a salir de aquí. No se lo creerá nadie. Bueno, ya está, al menos... Ya está atacando la puerta. ¿Qué es esto de tributos 1... 1-10? ¿Qué sale arriba? Hoy no te sale arriba. Ah, que están tributando. Están pidiendo el S de los fortines. Ojo. No se lo espera esto, ¿eh? Espero que no. No, no se lo espera. Está empanado, ¿eh? Uf, lo que igual hay mucha gente aquí, ¿no? Corre, Forrest, corre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Dónde está el jefe de Mataquito mientras, tío? Le quiere dejar la ciudad a su aliado Tío, me da la sensación de que los arqueros no hacen mucho en este juego Sí, sí hacen, sí hacen ¿Sí hacen? Sí hacen Le matas, yo creo, ¿no? No sé Yo voy a moverme ¿Sabes cómo te digo? La culebrita Bueno, pues nos hemos defendido del ataque de Mayorcete Ahí está, tío Ahora viene su hermano mayor y nos revienta Nos da un bofedón, tío Que andar haciendo Mataquito, tío Que le ha dejado la ciudad al otro para que se la capture el otro Ya, 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 pero en plan, no sé ¿Sabes qué? Ayude ahí a... A ver por dónde viene No va a dar tiempo a que se cierre la muralla Pero bueno, pero bueno, yo lo voy a intentar Toma, ya tengo el de otra vez Si me cogen sus caballos, me revienta Me falta un nivel para poder entrar aunque esté del 8 Qué pena Ahí viene otra vez Me ha bugueado el héroe Me quedó la cara del tío puesta Del último héroe que me mataron los caballos Me había quedado la cara puesta A mí me ha pasado tan bien que se me quedaban varias veces con la misma cara Pero he pensado que sería como casualidad Y ya, 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 ya Pues nada Me han quitado hasta el último fuerte tío Ahora ya viene Matakito a poner orden ¿Por dónde va a venir? Por aquí Pero vamos a ver ¿Esto es Imperium o es un simulador de Siria tío? Porque yo no me aclaro Bueno, ¿qué pasa? ¿No vienen ya a acabar la faena? Tío, estoy viendo No sé, están acumulando ejércitos tío Ya lo tienen Ya lo tienen Bueno, ya lo tienen hace media hora tío Pero ahí estamos Hola chicos, soy Sunset y solo no estamos en directo ¿Hola? Por lo menos si os estamos dejando un poco aquí solitos Que va, no te preocupes No, no, ya supongo que Si estamos aquí disfrutando Sí, aquí A ver si llega ya la agonía A ver si llega ya la puntilla Sí Yo no sé cuál es la gracia de esto En plan Venga Es que están intentando hacer un poco de risas Para dejar a Mayor Sete solo A ver si puede conseguir Quistar el foro del sol Tío, me apetece que no lo consiga ahora, ¿eh? Si me le has abierto la puerta Vamos, mata, Quito Vamos, ataca ya Al final Mayor Sete lo va a conseguir tío Es que los élites son muy duros ¿Qué unidad es esto? Guardia de élite, efectivamente Guardias de élites, son muy buenos Pues yo creo que Que no les da para capturar No, para capturar no Pero no le vais a matar fácil Y perdona No nos conocemos Traxium Pero perdona Yo soy italiano Así que perdóname si hablo un poco mal español No, no te preocupes Solo faltaría, jolín Encima de que haces el esfuerzo De hablar en otro idioma Que no es el tuyo Solo faltaría Pues igualmente De Sunset, tío Encantado de conocerte Encantado por mí también Es que yo he aprendido español jugando aquí en Imperium Ah, mola, mola, mola ¿Hay mucha comunidad allí en Italia de Imperium? Bueno, sí Es un poco más pequeña Que la que hay en España Pero sí Hay jugadores italianos también Es que eran unos juegos como muy Famosos Chavales En España y en Italia Hemos aguantado el asalto Sí Y jugadores, perdónate Creo que te han jodido un poco En decirte de sacar Guerreros con hachas No, no, no Me despisté perdiendo El héroe Que es cuando estaba defendiendo El fortín de mazas Y ahí ya se me descontroló todo Ya no tenía nada Con lo que Porque con él no podía luchar Con el egipcio no podía luchar Porque me mataba todo Pero me podía haber movido Me podía haber O sea, estaba tranquilo Con el héroe ese para defender Pero bueno, se ha complicado la vida Y ahí ya se me vino Hostias Eh, se viene Aquí hay un sinvergüenza Se vienen cositas Se vienen cositas Aquí hay un sinvergüenza Que viene dispuesto Pues para eso Es los mejores arqueros Bueno, pues vamos a ver Que ha sacado pretorianos, tío Vaya rata Vaya rata Bueno, va a ser difícil Defender Me cago en la más serena Creo que esto Se complica, eh No, no Esto es lo normal Y por supuesto Vamos a hacer una Pequeña entrevista Después de esta Partida Si Si os apetece Claro, claro Lo que haga falta Perfecto Pues vuelvo Vuelvo arriba A ver lo que pasa Muy bien Gracias, chicos Nada, hombre Venga 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 Por Dios También vienen caballos Ábrete 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 No mueras No mueras Olé Oye Oye, pues muy bien peleado Tío Yo lamento Ayúdalo Ayúdalo Pero yo he muerto Ya lo he dejado Estaba Sí, pero Gigoras quería seguir hasta el final Todavía no hemos acabado Me quedo un héroe Puedo conquistar Chavales Me quedo un aldeano Por ahí Así que no me lo matéis No me rindo No, no Ahora cuando se rodea El aldeano Y se venga A ver Ahora entenderéis Ahora entenderéis Por qué Mataquito es bueno Y yo malo Yo tenía Mataquito Haciendo vídeos De Imperium En Mayor ZT Gaming Para yo No tener que aprender A jugarlo Me habéis forzado A aprender a jugarlo Eso hace cuántos años fue Claro Pero es que no llegué A completar una partida Más allá de las que tú Completaste, tío O sea Me habré jugado Una o dos partidas malas Fatalmente jugadas Contra la inteligencia artificial No, pero si ha estado bien Este uno contra tres Me ha gustado La verdad Vale, vale Vale, eh Tremendo No esperes más que cera Cuando vayamos A ECHO PENPA Y el 4, eh Yo te voy advirtiendo Yo solo sé que Empecé conquistando Abajo al galo Y tuve que volver otra vez Estaba a seguir conquistando Y mientras Mayor ZT Muriéndose contra las paredes Muriéndome de hambre ¿Qué tuve que hacer ahí? La caravana de la ONU ¿Sabes? Para mandarte alimento Y no morirte ¿Sabes? Que sobreviviste A Acedio de Gigoraz Porque conseguí Escapar con seis mulas De oro Y llevaste seis mil De oro a escondida Sí, la verdad Es que estuvo fastidiada La cosa, sí Y cuando me mataste El héroe El mejor héroe Que tenía allí Al lado de él Sí, sí Qué bueno fue Yo ahí vi ya Ya está Cuando te visteis muerto Ya está La conquista No puede defenderse Yo, mi mejor labor Mi mejor labor ha sido Conquistar fuertes vacíos Matar dos héroes Despistados por ahí Y ganar una pelea o dos Con superioridad numérica ¿Vale? Esos son mis puntos Mis jugadas MVP Me mataste un héroe En tu aldea principal También Bueno 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 chicos Que os ha parecido Esta partida En general Guay Bien Ha sido una buena desvirgada Multijugador Desde luego Algún día tenía que suceder Así que Nada, un placer A ver si la próxima Puedo hacer algo Me gustaría que la próxima Hicieras algo Entonces Estamos de acuerdo O sea Los dos pensamos lo mismo Está bien Es un buen equipo Mataquito Nos han matado mil tíos Así ¿Eh? Mama El campo 1017 El campo de batalla Está lleno de píxeles De nuestros chavalitos ¿Quién le va a pagar El císio a Mataquito Para el dolor de espalda Ahora? Su puta madre Mayor Z Con egipcios Con su infantería Y todo En plan Métate a caballería Métate a caballería Ahí va tío Bueno, pero si se sabe jugar Si se sabe jugar Es de caballería Pero hay que saberlo jugar Y le acabaría un dolor de cabeza Dios mío Nos acaba de llamar malos a todos ¿Eh? No, no, no Si el que Vamos Yo he jugado mucho mejor Que la otra vez Desde luego Pero que Vamos Que yo ya no doy más de sí Yo ya no he ido más de mí Que lo que he hecho hoy Porque el primer día Fue malísimo Bueno, el segundo día Bueno, pues he cometido errores Me falta un mundo que aprender Pero bueno Estoy contento He progresado Tú ya habías jugado Tú ya habías jugado Una vez Una vez Una vez Pero Y horas tenía Vamos El manual de Imperium Al lado de la pantalla Mientras Mientras jugó Se iba haciendo Los veo Los veo jugar a todos Esta gente Pero claro Una cosa es verlos Y otra cosa es Pues que no se te olviden Los héroes por el camino Eso es otra cosa Eso es importante Pues más unidades O más matados No Pero he construido Más víveres que nadie O sea Yo he sido Top comedor Top comedor De De la partida A los iberos Nos gusta la buena mesa Es así Pues nada Ya sabéis Imperium HD Lo tenéis En Steam Asión Paz Igualmente chicos Muchísimas gracias Por pasaros por aquí A los cuatro Un honor Tener A gente Que se dedique Tanto al mundo De la estrategia Por aquí Y nada Espero que En otra ocasión Podamos repetir Algo parecido Claro Pero esta vez Ya jugando solo Con un muñón Venga La próxima partida Juego con las manos Venga Es que estás jugando Con la polla Es complicado Aunque no lo parezca Bueno Un placer gente Pues nada Cerramos por aquí Un placer Gracias a todos Los espectadores Que hayan estado Viendo la transmisión Y habrá vídeo En los canales De De esta gente Te imagino Que si veréis Vuestras cositas Si Lo único que me molaría Un poco Si pudierais hablar Un poco De cuál es el proyecto De Imperium World Contar un poquito Porque En plan Habrá gente que verá esto Y que arrasar un poco Quienes sois Si les interesa Pues pasarse por el Discord Y hacer unas partidas O lo que sea ¿Sabes? Coño Pues comentadla ahora Que estoy grabando Eso es Pues A ver Imperium World Son los desarrolladores De Imperium ¿Vale? Son los que están desarrollando En Imperium HD El que está en Steam Que acaban de recibir El código fuente del juego Que estaban esperándolo Después de bastante tiempo Así que de adelante Se esperan Actualizaciones Mejoras Sobre todo en el tema En el online ¿No? Que es lo más Requerido Por la comunidad Y nosotros En concreto Eclipse Que ha estado hablando Comentando conmigo Sunset Que también estaba por ahí Y yo que soy Harkand Pues somos jugadores Veteranos de Imperium Y también Organizadores Dime Organizadores De Imperium World Cup Que recordamos Que el domingo A las 7 En la final Estos son Super Pro 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 players Que nada Que el domingo A las 7 De la tarde Será la final De Imperium World Que es Imperium World Cup Y eso Harkand Que se te iba a olvidar Comentarlo Puedes seguir Eso lo ves Y nada Y Estamos Hemos organizado Este torneo Vale La comunidad Con apoyo de Fx Patrocinio de Game Y El apoyo de la comunidad Imperium World De los desarrolladores Y nada Pues Hacemos este tipo De eventos Para llamar al público Para que la gente Se divierta Juegue Y bueno Hay un premio En este torneo De un bote De hasta 1400 euros Y un sorteo De sillas Y demás O sea que Hacemos este tipo De eventos En la comunidad Cuando podemos Y Y eso Y poco más Así que Quien quiera que le haya gustado El juego O le interese Pues puede pasarse Por el Discord De la comunidad Que es donde estamos Todos reunidos Que lo pondrán Pues cada uno En sus vídeos También Si veis Pues el streaming Alguien os lo podrá pasar Y Pues podéis Si todavía Alguien se le olvida Pues que se pase Por uno de vosotros Posteándolo Por los comentarios Del vídeo Pero en principio Si en la descripción Deberíais tenerlo Yo me pasaré Si por los Por los canales De cada uno De ellos Igual si Para mi Imperium World Es como si fuera Una especie De segundo De segundo Discord Porque estoy metido Ahí un poco Con poderes Y demás Y nada Para mi Es vuestro espacio De Imperium Así que ya sabéis Eso es Así que nada Poco más Eso es en Resumidas cuentas Lo que tiene Imperium Ahora Tiene mucho que hacer En futuro Y nada Todo el que le guste Le traiga nostalgia O quiera probar Pues ya sabe Muchas gracias A todos los espectadores De nuevo Gracias A estos grandes Creadores de contenido Por su tiempo Y sus ganas Y la dedicación Que han puesto Y nada Nos vemos en otras Chao Venga chao Nada Gracias a vosotros La organización Ha sido una pasada La disponibilidad Todo El aparto detrás Muchísimas gracias Por contar conmigo Vamos Y el betadine Lo pagan ellos Bueno Bueno chicos Cierro Chao 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 Pues nada Chicos Ahí lo tenéis Imperium World El Discord Os dejaré toda la información En la descripción Espero que Os haya molado El contenido Lástima no haber podido Hacer esto en directo Y poco más que decir Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao